Todo comenzó a los 6 años, cuando ayudaba a su mamá María Laura a preparar algunos postres y dulces. Se empezó a interesar más por el mundo de la cocina mirando programas de televisión. De chica, siempre que iba a las panaderías preguntaba cómo hacían los productos, qué ingredientes usaban y los panaderos me contaban. A veces, hasta les discutía algunas cosas de pastelería, asegura Mora Vigo Malusardi. Con sólo 11 años luchó por entrar a un curso intensivo de chocolatería. Me costó mucho porque usaban fuego y era para mayores de edad. Me dejaron probar una clase para ver cómo me iba y arreglamos que mi mamá se tenía que quedar a las clases, cuenta Mora, que vive en Temperley, partido de Lomas de Zamora, al sur del UBA. Si bien su fuerte son las tortas, durante Semana Santa de 2015 innovó con los huevos de Pascua. Y la descoció. Cuando íbamos a comprar los huevos no nos gustaba ninguno, ni la apariencia ni el sabor. Entonces, empecé a hacerlos para nosotros y los hice personalizados para cada uno de la familia, detalla la vecina. Después de esa experiencia, sus huevos se hicieron virales. Una de sus hermanas, Luna, subió foto de sus creaciones a la página que tienen en la red social Facebook, su credo use patiserie, y los pedidos no tardaron en llegar. Una panadería de la zona me encargó 150 huevos y una familia también me pidió un huevo gigante. Tuvimos que hacerlo entre dos porque era demasiado grande. Me pasé toda la Semana Santa haciéndolos. Ese huevo gigante medía 45 centímetros de alto y estaba hecho con 3 kilos de chocolate. Desde entonces, para esta época se pasa los días cocinando y decorando huevos. Los hace con diferentes diseños, tamaños, con frases, colores o conejitos, según cómo se lo encarguen. El año pasado estuve cuatro días seguidos haciendo huevos. Cocinaba de más por los que todavía no se me habían pedido y, aún así, me tuve que quedar hasta la madrugada trabajando, relata. Para hacerlos utiliza tres tipos de chocolates, blanco, con leche y amargo. Además, cuenta con la incondicional ayuda de María Laura, que colabora limpiando lo que ella ensucia y compra los ingredientes necesarios. Mi mamá limpia el desastre que voy haciendo. Eso me falta, tengo que trabajarlo porque me cuesta ser más ordenada, confiesa la cocinerita. En un futuro le gustaría seguir la carrera de economía y luego hacer otros cursos de cocina para especializarse en panadería y en algún tipo de comida salada, aunque no lo tiene claro todavía.